Alejandra Rubio sabe cómo manejar las redes sociales a la perfección como buena influencer que es y, por eso, ha decidido volver a responder a todos sus seguidores a través de las preguntas que se pueden poner en los stories de Instagram. Sus fans le hacen preguntas de todos los tipos y permiten conocer un poco más la forma de pensar de la joven. La pregunta ni respuesta de Ale Rubio, Instagram la hija de Terelu Campos está de lo más feliz porque se ha mudado junto a su pareja Álvaro y se está adaptando a su nueva forma de vida. Ahora, precisamente es por las relaciones por lo que le han preguntado sus seguidores y ella se ha mostrado de lo más sincera cuando le han preguntado por las relaciones abiertas pienso que cada uno tiene su forma de vivir y de ver las cosas. Yo sinceramente ni de coña tendría una relación abierta pero hay gente que se siente cómoda. Los seguidores de Alejandra Rubio le preguntan por temas de lo más variados, pero también le cuentan sus dramas, a los que ella responde lo que piensa sinceramente. Una de las cuestiones que ha compartido es la de una chica que le cuenta que es muy celosa con su pareja y que cuando no está con ella le pregunta si le quiere y demás, a lo que Ale Rubio responde, eso nos pasa a todas. Aprendiendo a convivir lo que está claro es que Alejandra Rubio está encantada de su nueva vida junto a su novio Álvaro pero se tiene que acostumbrar a la convivencia, que no siempre es fácil. A la joven le han preguntado por las aficiones del chico y si juega mucho a la PlayStation, algo que ha confirmado y que no la molesta. Punto. La influencer está a punto de comenzar su carrera de moda, algo que la llena de ilusión. Punto.